Hola, somos Bitácora Kinchi. Bienvenidos a un viaje intrigante a través de una faceta única de la cultura surcoreana. En el corazón de las calles bulliciosas de Corea, se esconde un fenómeno interesante, los kiss van o cuartos de besos. Acompáñanos mientras exploramos esta práctica cultural que desafía las convenciones y nos muestra un lado inusual de la vida en Corea. Orígenes y significado La prostitución en Corea es ilegal, sin embargo existen mecanismos que los negocios utilizan para mantenerse al margen de la ley y al mismo tiempo ofreciendo servicios ilegales. Con esta idea en mente nacieron los kiss van. Surgieron en Corea como espacios íntimos donde las personas pueden experimentar la sensación de estar en una relación. Estos lugares ofrecen un ambiente seguro para charlar con una chica y, sí, besarse. El concepto de los kiss van. Los cuartos de besos son diferentes a los lugares tradicionales para citas. Las reglas son claras, no se permite ningún tipo de intimidad más allá de los besos. La interacción se desarrolla en habitaciones privadas similares a la de los moteles o casas de citas, sin embargo, al entrar a la habitación, lo primero que se ve es un pequeño baño con un espejo, un cepillo de dientes y pasta. En vez de una cama, un sofá. El usuario puede platicar o besar a la chica por el tiempo que se ha pagado, sin embargo no puede existir ningún tipo de contacto. Una perspectiva cultural. Para muchos, los kiss van son una experiencia liberadora, una forma de explorar la conexión humana sin las presiones y expectativas que a menudo acompañan a las citas convencionales. Esta práctica refleja una mentalidad abierta y progresista en la sociedad surcoreana, donde las relaciones están evolucionando y adaptándose a los cambios. A medida que Corea sigue evolucionando culturalmente, es interesante contemplar cómo los cuartos de besos encajarán en el panorama en constante cambio. ¿Serán un mero capricho o llegarán a ser un elemento más aceptado en la sociedad moderna? Comenta en los comentarios y no olvides suscribirte o apoyar nuestro canal.